Estamos en el inicio de año, muchas mujeres están buscando empleo. Sabemos que en Honduras muchas mujeres son la cabeza del hogar y las que mantienen a sus hijos y a sus familias. El día de hoy, como todos los años, Árboles de Justicia está organizando en este mes de enero la Feria de la Trabajadora Doméstica en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Más de 50 plazas de empleo para contratación inmediata para niñeras, aseadoras, cocineras, cuidadoras de ancianos, mujeres del interior del país que quieran trabajar en casas de Tegucigalpa y San Pedro Sula con la modalidad de dormida adentro, salarios arriba de 5.000 empiras mensuales. Recuerden que nuestro código de trabajo a las personas del servicio doméstico reconoce el salario en especie, pero también el salario en dinero. Y nuestras plazas son de 5.000, 6.000, 7.000 y hasta 10.000 empiras mensuales de empleo doméstico en casas de Tegucigalpa y San Pedro Sula. ¿Cómo pueden acceder ellos a la información para poder obtener este empleo? Claro, tenemos dos ferias, una en Tegucigalpa y una en San Pedro. Si usted quiere trabajar en Tegucigalpa, le voy a dar el número de teléfono para que lo pueda anotar. 98-628-875. Mujeres que quieran trabajar en Tegucigalpa, 98-628-875. Y si son mujeres que quieren ir a trabajar a San Pedro Sula, el número es 3142-5843. Repito, 3142-5843. El servicio de la trabajadora doméstica estamos aceptando a mujeres desde los 18 años hasta los 60, sin discriminación de edad. Hay muchas personas que buscan señoras más adultas, hay otras que buscan jóvenes, pero hay plazas, hay más de 50 plazas de contratación inmediata. Si llaman hoy, se les va a citar, se les va a pedir una serie de documentos y se les va a llamar para que vayan a entrevista y puedan empezar a trabajar. Así que si mujeres del interior del país se quieren venir a Tegucigalpa, aquí se les cuida, se les brinda seguridad, se les brinda protección de sus derechos. Somos una organización que vela por los derechos de las trabajadoras domésticas, así que no tengan temor. Mujeres del interior que dicen, yo quiero ir a trabajar a Tegucigalpa o a San Pedro, vénganse a la feria de la trabajadora doméstica que estará desde ya todo este mes de enero atendiéndole a las mujeres que quieran trabajar como empleadas. ¿Para un punto en específico? Sí, claro, tenemos Residencial Plaza en la zona de Tegucigalpa, Residencial Plaza, 16 casas a la par de Don Quín y en San Pedro Sula también están las oficinas. Llamen al número 3142-5843 para que les den la dirección donde llegan, llevan sus papeles, son entrevistadas y en ese mismo instante son contratadas. Un contrato legal, formalización, con documentos y con seguridad y protección de sus derechos. Un contrato legal, formalización, con seguridad y protección de sus derechos.